Aquí, de aquí de Málaga, que me cautivó, es muy difícil cuando estamos dados de espaldas, cuando viene un niño y canta, hay muchos matices y no tenemos la verdad, por supuesto, ninguno, porque son dos minutitos de canción, los nervios traicionan muchas veces, los gustos, para gustos colores, como decía mi abuela, y es muy difícil, pero cuando el corazón te sale por la boca, como a ella le ocurre, es extremadamente fácil. Tanto que no lo dudé, y mi sorpresa fue cuando de repente le digo, ¿y dónde vienes? Y me dice, de Málaga. Bueno, seguimos aumentando la leyenda, ya que en Málaga hay mucha gente que canta un poquito. Ahí yo sospeché que igual se venía conmigo, pero no tiene nada que ver. A mí tengo gente de Almería, de la cultura, de verdad, que no tiene nada que ver. Pero bueno, el caso es que ella me cautivó, iba a cantar conmigo en el último concierto que íbamos a dar aquí, en Málaga, y al final pues no pudo ser como sabéis. Y yo creo que la quiero cerquita de mí y la voy a ayudar en todo lo que ella necesite. Y ella es una voz impresionante que vais a gozar ahora, que se llama Patricia García, y un aplauso para ella. Gracias. 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 Oh, lleno y lleno de viaje Compartí locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje De tus manos de tierra Nos faltaron desayunos Y perdí mi vida en la mesa Te acarto me rompí a solar Y pedirme que volviera No te puedo tener Entre tanta amor Tu cuerpo quería más vivir Y yo viviré en ti sin más No te puedo tener Y yo viviré en ti sin más Buscando un par de canciones Que bailar sin más vergüenza Te sobraron tentaciones Y dejándonos Anda y vístete que ya no llegas Anda y vístete que ya no llegas No te puedo tener Entre tanta amor No te puedo tener Y yo viviré en ti sin más No te puedo tener Te sobraron a la Oh Y yo viviré en ti sin más No te puedo tener